La reforma de la educación, un 37% de fracaso escolar en Andalucía. Según los informes internacionales, menos nivel educativo de Europa y de todos los países occidentales. Pues le meteremos mano a esa reforma que es la gran prioridad para Andalucía del futuro. Y lo primero que haremos en esa reforma será una ley para que todos los profesores en los colegios sean la autoridad pública. Esto no funciona, esto no lo digo, lo digo muy gráficamente. Los profesores no pueden ser ni Pepito ni el colega Pepe. Si queremos que esto funcione, los profesores son dos, lo sé, y respeto a los profesores y a los alumnos. Y así vamos a ir construyendo el proyecto de confianza para el futuro. Mirad, yo me siento profundamente andaluz y profundamente español. No puedo entender a España ni a Andalucía, Andalucía sin España. Y cada vez que conozco más nuestra tierra, voy comprobando que Andalucía es lo mejor de España y lo mejor de Europa. Que España es lo mejor de Europa.